Germán Escallón nació en Bogotá y comenzó a hacer teatro con sus amigos, después de lo cual estudió artes teatrales en la Escuela Nacional de Arte Dramático, E.N.A.D., estuvo en el Teatro Libre y ha dictado clases de arte dramático. Se presentó por primera vez en la serie Oro y ganó el premio Simón Bolívar al Mejor Guión con la telenovela Amar y Vivir. En 1990 participó en la exitosa serie N.N. con Jorge Herrera, Flor Vargas y Juan Pablo Franco.